Amigos de salud y bienestar, soy Mejiba Majul y ahora les voy a hablar de cuáles son esas lesiones que le pueden dar a una persona en la médula espinal y en su cerebro. El sistema nervioso central lo podemos dividir, el sistema nervioso lo podemos dividir en dos, en central y en periférico. En estos momentos únicamente les hablaré de las lesiones que pasan en el sistema nervioso central que son la médula espinal y el cerebro. El periférico está constituido por los nervios que salen de la médula y que salen también del cerebro. Entonces, ¿cuáles son esas lesiones que pueden lesionar nuestro sistema nervioso central? Ellas se clasifican a su vez en intraaxiales. ¿Qué quiere decir eso? Intraaxiales es que están dentro del parénquima de la médula o del cerebro. Y extraaxiales es cuando están fuera de él que comprometen las capas externas que lo protegen, como son las aracnoides, las capas de las meninges, que son las capas protectoras. Entonces, dentro de la médula espinal y del cerebro se pueden dar lesiones, diferentes tipos de lesiones, desde benignas hasta malignas. Un ejemplo de una lección benigna dentro del cerebro es un meningioma. ¿Qué es un meningioma? No es más que un quiste que se forma de una de esas capas y se llena de líquido que protege al cerebro o que lo amortigua, que se llama líquido cefalorraquidio. Entonces, por eso se llaman meningiomas o quistes aracnoideos también. Son muy raros en médula espinal. Esto se da más en el cerebro, fuera del cerebro, pero dentro del cráneo. Están fuera del cerebro. Entonces, ¿cuáles son los tumores que atacan el cerebro? Entonces, los tumores que atacan ya el cerebro es una clasificación bien grande, desde los benignos hasta malignos. Pueden clasificarse según la celularidad que lo comprometa, desde oligodendrocitos, astrocitomas. Estos son un poco de términos que son complejos para que los entiendan. Pero en estos tumores que se pueden formar dentro del cerebro, la mayoría, por lo general, son tumores que son quirúrgicos y que se pueden manejar quirúrgicamente. Estas lesiones lesiones tumorales dentro del cerebro producen siempre déficits. Cuando son lesiones que están produciendo inflamación. No todo el tiempo producen inflamación, pero cuando llegan a producir inflamación es cuando aparecen ya los síntomas. Esos síntomas, ¿cuáles son? El principal síntoma que ustedes van a sentir siempre son dolores de cabeza, crisis convulsivas o déficit ya sea de motores. ¿Cuáles son los déficits motores? Cuando yo pierdo la fuerza en alguna parte de mi cuerpo. También están los déficits sensitivos. Esos déficits sensitivos es cuando voy a perder la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Ahora, cuando pierdo la sensibilidad, ojo con esto, hay diferentes tipos de sensibilidades. No solamente es esa sensibilidad superficial en donde sientes hormigueo, que uno lo llama médicamente parestesias. También puedes sentir quemazón, sensación de que no sientes medio cuerpo o que se te durmió medio cuerpo, que se te durmió media cara. Otro déficit puede ser las parálisis faciales. Entonces, cuando estos tumores que comprometen ya el cerebro y la médula espinal que producen ciertos síntomas y déficits neurológicos, hay que consultar, mi recomendación es consultar inmediatamente a un médico, a una clínica, irse a urgencias. Porque ya hay que tomar exámenes importantes para hacer un buen diagnóstico clínico en ese momento, inclusive también un diagnóstico patológico. Ahora, en el cerebro y en la médula espinal, no solamente hay lesiones tumorales, también hay lesiones que pueden ser por, la pueden producir también los vasos sanguíneos, que son lo que comúnmente se llama las trombosis cerebrales o las trombosis también en médula espinal. Entonces, ¿qué es una trombosis? Es lo que los médicos llamamos o los neurólogos enfermedades cerebrovasculares. En el sistema nervioso central o en el cerebro, estas trombosis pueden ser isquémicas cuando se tapan los vasos sanguíneos o las arterias o pueden ser hemorrágicas cuando el vaso sanguíneo se rompe y sangra. Es importante siempre consultar ¿dónde se dan estas lesiones? Estas lesiones de trombosis o enfermedad cerebrovascular se dan sobre todo en los adultos mayores, mayores de 50 años y por antecedentes de enfermedades. ¿Cuáles son esos antecedentes de enfermedades que pueden producir la enfermedad cerebrovascular? Entonces, hay que ver qué factores lo producen. Enfermedades, diabetes mellitus, hipertensión arterial, alteraciones en el colesterol y los triglicéridos, la enfermedad arteriosclerótica. Esas son enfermedades que pueden producir trombosis en el sistema nervioso central y también hemorragias. Hay factores que uno siempre estudia en el adulto mayor que pueden producir lesiones tanto en el cerebro como en la médula. Ahora, los vasos sanguíneos a nivel medular también se pueden producir alteraciones vasculares, ya sea isquémicas o hemorrágicas. Hay antecedentes que uno puede controlar y hay otros que no son controlables. Por ejemplo, ¿qué no se puede controlar para evitar la enfermedad cerebrovascular o las trombosis o las enfermedades en el sistema nervioso, en el cerebro que pueden ser hemorrágicas a futuro? Por ejemplo, la edad es un factor que no es controlable porque todos vamos a envejecer. Otro factor que no se puede controlar muchas veces, la mayoría se pueden controlar, pero la edad es algo que no podemos controlar y no podemos controlar tampoco las enfermedades con más frecuencia se dan determinadas en un género o en el otro. Son más frecuentes en mujeres o en hombres. Entonces, eso tampoco lo vamos a poder controlar. Las enfermedades quedan por género o por sexo y quedan también por edad. ¿Cuáles son controlables? Es controlable la dieta, el tipo de alimentación que tiene. Es controlable el cigarrillo, puedes dejar de fumar. Es controlable el alcohol, puedes dejar de tomar trago y cuidar los hábitos de vida. La enfermedad cerebrovascular va en aumento, en aumento. Hoy la gente se cuida más. Actualmente es preocupante que este tipo de enfermedades que producen los vasos sanguíneos en el cerebro se dan en adultos jóvenes. ¿Cuáles son esos adultos jóvenes? Tercera, cuarta década de la vida. Entonces, en la literatura uno encuentra hoy que las estadísticas dicen que han aumentado en esta edad. ¿Por qué? Por el consumo de bebidas energizantes asociadas a analgésicos, por el consumo de ciertas drogas, por malos hábitos de vida. Y esos son factores que pueden desencadenar en el adulto joven algún tipo de enfermedad cerebrovascular. Es importante, quiero anotar buenos hábitos de vida, porque es que los hábitos determinan una vida saludable y llena de bienestar, como el programa que hoy los está invitando a tocar estos temas. Yo espero que les haya quedado claro el tema que les acabé de tocar hoy, que son lesiones que se pueden dar en médula espinal y en sistema nervioso central. Y a los amigos de Salud y Bienestar, estoy aquí para servirles. Les daré a continuación mi teléfono de contacto, el del consultorio es 627-7320. Pueden entrar a mi página web, que es www.tuneurologa.com o www.mejibemajul.com. Y ahí estaré con todo gusto para servirles.